Un evento abierto a toda la comunidad de la región de los lagos es el panorama que el Casino Dreams prepara para el estreno de la construcción del nuevo Paseo Marina de Puerto Varas, ubicado en el borde costero del lago justo frente al casino. Será una jornada imperdible orientada a toda la familia y repleta de sorpresas para grandes y chicos. Manuel Rojas, gerente general de Dreams, Puerto Varas destacó esta actividad como un hito relevante para la ciudad y para el casino, como una importante contribución a la comunidad. Es una parrilla bien variada, quisimos incorporar gente local, va a estar la Big Man, que es la banda de niños de la municipalidad. Va a estar también una banda nuestra que toca los fines de semana acá, que es GTO, con grandes clásicos ochenteros que vamos a tener durante la tarde. Después vamos a proceder a la inauguración misma, al corte de cinta, y finalmente vamos a estar con Tito Beltrán, este cuarto tenor nacional, chileno, que ha dejado también puesto el nombre de la música de Chile en el mundo. Y vamos a finalizar con grandes amigos, como es la banda El Ejército, que siempre está con nosotros, estuvo cuando celebramos los 45 años y ahora está en esta inauguración acompañándonos, son grandes amigos. Es importante recordar que este proyecto se inició en febrero de 2015 con una inédita consulta ciudadana para conocer las preferencias de la población, tres fueron las propuestas presentadas en el proceso de sociabilización, que registró una masiva participación de más de 3.300 personas. Entre los atributos del proyecto ganador destacan sus 720 metros cuadrados, construidos en diferentes niveles en la ribera del lago, su diseño especialmente creado para el encuentro en familia y amigos, y para el desarrollo de actividades artísticas. Asimismo la incorporación de un mirador para disfrutar de la extraordinaria vista al lago Yanquihue y de un anfiteatro con capacidad para 250 personas.